¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto Apócrifo con la mouse, con Draco, ahí y la mouse. Y bueno chicos, en el episodio anterior lo dejamos por aquí, terminaré y 4 y 10, empecé yo sacando mis cuentas. Después de esto tengo que grabar un episodio de Legion Maniacos. Esperen un minutito que tengo un pequeñísimo problema, porque es que creo que me voy a pasar todo el episodio deliberando si es inteligente bajar por aquí. Igual no sé qué pasó. ¡Bueno que hay 2! ¡Que hay 3! Bueno, yo me quejaba de que no había luz. A ver, igual me voy a cargar a la araña a picotazos. ¿Saben qué pasó? Rare Sporting Creeper de Pile Rider. ¿Saben qué es lo que pasa? Creo que ese Creeper de ahí me acerca, ¿vale? Y que en este preciso momento estoy rodeado... Igual tengo bolas de nieve. No, 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 si, cuando, ufff... Ufff, la colita. Ee, 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 ufff, vale, ee, no es... ¿Qué más metí? Eee... Eee... Llámame loco, dame pan, no es el mejor mod para meter en una serie donde das al vacío cuando hay creepers que te atraen y se acaba de dar la situación que se dio recién. Yo siempre dije que Minecraft era un juego de situaciones y uno lo que lo entretiene es ver como las diversas personas que lo juegan con un bloque de diamante, toma Vetch, salen de esas situaciones. Igual no les dije yo que no era el mejor saliendo de situaciones, que eso igual a ustedes lo que les entretiene es ver mis caras de sufrimiento como por ejemplo lo que tengo en este preciso instante para tapar los agujeros que dejaron los diversos creepers que me he puesto parlanchín, lo sé. Pero quédense tranquilos que no me he puesto parlanchín porque sea muy elocuente, sino que me he puesto parlanchín porque tengo en este momento una colitis bastante intensa. No, colitis bastante intensa no, un susto bastante intenso de como en corno sigo vivo con todas las cosas que tengo encima. Eso es lo que está pasando exactamente por mi cabeza en este preciso instante. No es ni medio normal lo que acaba de pasar recién, así que... Vale, estoy tratando de volver a la mouse poco repetitivo que conocen nos todos. Igual no es la mejor forma de llegar, ir por el centro, ¿saben? Vale, vale, aquí aseguro porque si se me mete un bicho a menos que sea un creeper... Vale, hay luz, hay luz, hay luz. Eso, donde quiera que estés, es un punto a favor. Voy a romper esto, porque hay TNT. Vale, voy a subir rápido porque si hay TNT... ¡Hay TNT! O sea que pude haber volado en cualquier momento. ¿Qué hay aquí? Una antorcha de redstone. Es que soy... ¡Uy! Un graciosín de muy buena forma, ¿saben? Que igual explotaba con... Es que era una trapa. Era una trampa, porque seguro hice algo que en algún momento... Sí, sí, soy un gracioso. Un graciosito, igual. Que bien, que felicidad. Vale. Yo cuando... La primera vez que jugué este mapa no lo subí. ¿Saben por qué? Porque descubrí extrañamente que la mitad del mapa había explotado. Lo abrí la segunda vez y el mapa no estaba explotado. Y no me acordaba por qué. Y ahora me doy cuenta que las explosiones extrañamente venían de cerca de este lugar. Así que igual... Así que igual... ¿Saben lo que quisiera decir? Que algo pasó. Las TNT explotaron. Porque no hay otra forma de verlo que un algo pasó. Hay un... Hay un... Hay un... Allá y otro por allá. De esqueleto. Me cago en todo. ¿Qué? ¡Qué felicidad! No me lo creo. He pasado... De la sartén al fuego... Como pasa... Eh... Vale. No puedo entrar. No puedo irme hacia los costados. No puedo ir hacia arriba porque me la ponen. Ah, pero igual eso es de slimes, ¿no? Igual no es la mejor idea que me caiga un slime en la cabeza. Espero que no haya un cofre en esa mano. Tendría que esperar a que se haga de día, hermano. Vale, el hacha. Eh... El hacha. El hacha. Vale. Tengo que ver... Algún lugar... Que los fucking creepers... No sé. Es que... Hay... Eh... No un creeper. Hay una... Eh... No. No. Igual... Esto que estoy haciendo... Es jugármela... Eh... Demasiado. Y otro adentro, ¿no? Si hay otro adentro... Dos hay. Muy bien. ¡Respló! ¡No! 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 ¿Dónde está el spawn? No hay spawn. Muy bien. Es que han venido solo... Por el simple hecho de participar, ¿no? Joder. Sí, sí. Sí, sí, sí. No quiero ni imaginarme cómo está el minuco afu... ¡Ah! Muy bien. Dos zanahorias. Igual con esto me hago una plantación. Vale. Me toca... Seguir subiendo. No quiero seguir subiendo. ¿Vale? Igual fue demasiado... Fue demasiado ambicioso lo que estoy diciendo, ¿no? Escucho una cantidad de araña de que... ¿Se escuchan de arriba? Vale, no sé qué estoy viendo. ¿Ok? Están cayendo arañas de arriba. Sí, están cayendo arañas de arriba. Y estos son bloques de carbón. Que encontré... Que encontré... Eh... Una... Maldita mina de carbón. Igual... Vale. Entiendo. Entiendo la situación en este preciso momento. Sí, sí. Ellos también la entienden. Ellos... Ellos también la entienden. Soy yo o ellos en este preciso instante. Que... Eh... Es... Un maldito sembradío... De... Muerte... Lo que tengo en este momento encima de mi cabeza. Vale. Yo voy a asegurar. No... No sé cómo, pero voy a asegurar. No quiero morir de una caída. Y mucho menos una caída hasta allá abajo. Así que... Eh... Tú... Eres el menos conveniente. En este preciso instante. Vale. Bajando. Los huesitos de ese tío... No... Los voy a ir a agarrar. Eh... Mmm... Con armadura. Y bajando, ¿no? ¿Cómo has bajado, hijo de perra? Vale. Voy a dar otro pasito más. A ver si no me envisten esta vez. Vale. Vale. No entiendo qué pasaba aquí. Porque se exponía tanta gente. Pero todo esto es carbón. Y sé que... Arriba de esto... En algún momento me voy a encontrar con... Spawn. Un esqueleto que ha caído... Vamos. Más rápido que quise yo. Vale. Me quedo con esto. Y estas son las... Magníficas y hermosas... Arañas que... Dejan patitas de araña. O ojos de araña. Como sea que lo quieras ver. Bien. Van a empezar a bajar... Arañas. ¿Vale? Quiero que lo tengan bien en cuenta. ¿Vale? Vale. No veo arañas por aquí. Pero las escucho. No hay problema. No hay problema. Donde siga habiendo carbón yo... Pero donde siga escuchando arañas no es la mejor... No es lo mejor. ¿Sabes? Debe haber un spawn en la punta del sombrero. Porque me conozco y sé que tengo unos huevos... Del tamaño de Kansas. ¿Saben? ¿Por qué? Porque... Me debieron de haber... Claro. Yo pienso... Siempre pensé que este mapa se jugaría a dos personas. ¿Sabes? Y la verdad es que este mapa... Las dos personas que lo iban a jugar... Que supuestamente lo iban a jugar... No... No lo van a jugar. No lo van a jugar, ¿saben? No, no, no. Vale. Ahí hay un spawn. Y otro más. Un nuevo cabrón. Estoy hablando con el yo del pasado, ¿eh? Vale, hay una araña arriba. Voy a poner antrochas. Igual ya es momento... Ya viene siendo hora de que se hagan de día. ¿Saben lo que quiero decir? Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Se vienen, 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 que hay tres, hay tres, hay tres, hay tres, que vienen, 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 que vienen. Me dan patas de araña, no ojos de araña solamente, no voy a llegar a esa araña yo ahora, pero tal vez con un poquito más de entusiasmo, igual me la estoy jugando demasiado porque estoy peleando contra, ahora hay esqueletos que están debajo de mi, que no es, no, 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 bien, 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 ahora después bajo por esas cosas, ¿vale? Había también un spawn de esqueletos, no, me están diciendo, la mouse hijo de tu tía, sí, sí, que si alguien más juega este mapa va a terminar diciendo eso indefectiblemente, la mouse hijo de tu tía, es de día, están quemando, un punto para mí, vale, eso significa que yo ya puedo salir, Eso significa que me van a valir un bledo los cosas estos, ¿vale? Joder, ya me compilé todos los esqueletos, no sé dónde salían tantos esqueletos, igual es cosa mía, pero hay una cama ahí arriba, vale, voy a aprovechar, Voy a ir a buscar las cosas que me quedaron abajo y me voy yendo de este, de esta trampa mortal, porque otra forma de llamarlo no hay, ¿vale? Voy a quedarme con esto, que creo que es, ah, de aquí salían los esqueletos, muy bien, muy, muy bien pensado la mouse, ¿eh? Haz un agujero en un, en un, igual no le encuentran en tu abuela, pero bueno, tengo flechas para un futuro arco, tela para un futuro de arco, que voy a encontrarla justo aquí abajo, Espero que no se me haya caído al vacío, porque, ¡conocía! Me la conocí, hay uno de estos, ¿no? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? No, me acaba de afanar, el, el, yo me largo de aquí, ¿sabéis? Yo, ya, eh, paso, bueno, aquí hay un poquito de cuerda, que no paso de esto, porque es un arco, vale, ¿Vale? 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 Espero que no haya más, más arqueros, no puedo, no puedo, porque no tengo nada con que reventarlo, voy a darle con el H, ahí, que sea lo que Dios quiera. Va a tardar un huevo, ¿no? Sí va a tardar un huevo, yo, me largo. Vale, pero no vi, la nariz tiene algo en la punta, me cago en mí. Vale, no me distraigo. Lo único que te pido es que ni se te ocurra dispararme, que estoy a nada de irme, ¿eh? no es la mejor opción dispararle a tu amigo, la más que hace mucho tiempo que llevas con él que seguro que lo vienes viendo de reojo pensé que era una bruja de verdad yo estaba diciendo, me va a tirar a la mierda yo de aquí no salgo vale, que es lo más posible un shun que hay abajo, un gaspet que lanza igual esto me hubiese servido en otro momento, ¿saben? vale, y no me puedo llevar el shun que pero volveré a por ti igual no, igual decir volver a por ti es una forma divina de tenerlo presente cuando nunca más vas a una araña nunca más vas a volver a por él y encima una araña jefa que no sé que acaba de hacer os juro que yo bueno vale ¿qué pasó ahí? vale tengo que bajar de tal forma de no matarme por los lugares donde he bajado yo antes vale no te mates vámonos de aquí vámonos de aquí fue mucha emoción por hoy mucha quizás demasiada emoción por el día de hoy vamos a ver vamos a ver cómo quedó la obra de arte que quedó hecha hermoso 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 punto para la mouse y esto es una mascota gas ¿no? voy a lanzarla desde el medio pase lo que pase no voy a explotar esa bola de fuego ah bueno me gustó este sujeto en otra ocasión ¿y qué come esta cosa? polvo de blaze vale un poquito caro me va a salir el único pero en situaciones contadas es mejor que un arco igual la la inteligencia inferior que tengo me dice que tengo que hacerme un arco vale le acabo de dar click de hecho con una cosa que lanza bolas de fuego a uno de mis cofres como dije inteligencia superior eh inferior voy a agarrar bloques de carbón madera palos para hacer palos y voy a ir a matar un par de ovejas y listo por el episodio de hoy voy a dejar las cosas cultivables polvora las flechas me las voy a quedar junto con las cuatro flechas que tengo aquí y voy a hacerme un arco que era así y voy a hacerme otro pico de hierro que el mío lastimosamente sufrió los diamantes me los voy a dejar el pico de hierro me lo tengo que hacer de hierro extrañamente por una de esas curiosidades de la vía me tengo que hacer un pico de hierro con hierro vale vale voy bien de tiempo estoy vigilando en todo momento que no no contrariarlos a ustedes que hago cual va a ser mi siguiente movimiento me lo voy a jugar y voy a ir al voy a ir al tigre vale supongo esperen que me voy a chuntar vale son unos minutos de visión nocturna que igual convienen demasiado tengo demasiados niveles de experiencia como para perderlo justo ahora saben siempre me meto por ahí cuando la salida es por afuera es el instinto que me dice por afuera no fue el mejor lugar para hacerte la salida ahí hay una casa que muy a malas es el mejor lugar para sobrevivir vale el tigrecito el tigrecito que está igual ahora si es momento de irse para abajo con el tema de las vacas o me están vibrando los pulmones o me están vibrando los jetes de susto vale quiero pensar que son los pulmones de aquí es de donde voy a sacar la tierra para hacer los cultivos vale aquí hay más tierra aquí no hay nada ah vale es el island de abajo no no hay espacio para que haya algo vale o es o es mi negación que tienen la razón que puedes tú sentir que yo de vos sufrí igual que eso eres tú por esto en mediación que no nos dio el patrocinador que es este vale son block of gunpowder básicamente un bloque de pólvora y un cofre un cofre con bedpet este es el que te hacía ya me acordé este es el que te hacía dormir o sea que chicos ya no tenemos que soportar las noches porque lo que más hay aquí es lana y aquí que hay un spawn de gatito y aquí hay otro spawn de gatito me encanta no morir no tener el riesgo de morir en un en un mic bloque de flechas si si ni una pedazo de trampa ahí que flipas no vale aquí no hay más nada aquí simplemente era un gatito un dulce cachorrito que pedía por su mamá 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 vale ahí está vamos de aquí ¿a dónde? pues ay mira ya que estamos voy a hacerme unas escaleras porque primero siempre hay que hacer la bajada aquí había sí estoy escuchando lava y tengo TNT no es el mejor conjunto de situaciones que pueda tener una persona una magnífica persona que en este momento soy yo en este momento estoy más cagado porque cada vez que voy a un mob que suena lava y que decir que tengo el ney porque me pareció haber visto una cosa ahí arriba que no me gusta nada ¿vale? a ver qué es sí roca del episma donde aquí pete algo a mí me van a petar el ojal vale es en palabras sencillas ¿saben? a ver le voy a petar el ojo llamamos tus construcciones esto esto me parece conocido listo 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 y lo demás son de pima ¿no? así que vamos a avanzar con cuidado porque no pienso partir uno solo de estos bloques con lepisma pero igual eh maldito el cabrón que diseño este mapa sé que me estoy diciendo cabrón a mí mismo no importa porque lo eres hijo de tu madre ¿quién es este mapa? vale vale básicamente es un spawn de enemigos sofisticados allá está la dungeon la pueden ver ahí un pequeño vistazo a la hermosa dungeon igual bien aquí hay opciones de levitación dos durante quince segundos igual chicos me voy a dejar una de estas en el inventario a ver cómo funciona esto de levitar muy interesante y esto se acaba a los quince segundos básicamente es la poción de un de uno de esos de esos ah me sirve para ir volando en isla tenemos tiempo es que claro si me la juego cualquiera de las dos de las dos posibilidades que hay es absurdamente peligrosa pero tengo la mamá de joc ahí adentro que si me tomo igual me tengo que dilar una de estas no 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 dejé el muñeco gast si ese cosas inteligentes en mi vida la de recién no fue una de ellas me falta madera chicos vamos a dejar el episodio por aquí les parece bien en otro momento seguimos con mucho más de 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 legionario de de me cago una madre con mucho más de diminuto apócrifo espero que les haya gustado mucho este episodio lo voy a cortar aquí porque igual va a salir un grito voy a apagar la cámara y va a salir un grito de mi del tamaño de los que lanzaba la mayena esta que no me acuerdo el nombre así que nada espero que les haya gustado mucho un besazo un saludo y hasta la próxima cha cha chao un saludo Gracias.